Desde el exilio en Costa Rica, aquí estamos demandando la liberación de los colegas periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao y de más de 600 presos políticos que siguen en las cárceles enfrentando procesos judiciales viciados en que se les han fabricado delitos que nunca cometieron. El miércoles pasado la dictadura excarceló de forma parcial a 100 presos políticos que ahora están casa por cárcel o bajo un régimen de convivencia familiar. Se liberaron de la cárcel y de la tortura, pero no han recuperado plenamente su libertad. Por ello demandamos la anulación de todos los juicios políticos para devolverle la libertad a todos los presos políticos. El derecho a la vida y la libertad, los derechos de reunión, libre movilización, libertad de prensa y libertad de expresión son derechos constitucionales que no pueden ser temas de negociación entre el alianza cívica y la dictadura, sino que deben ser plenamente restituidos por el gobierno para que esta negociación se pueda llevar a cabo en igualdad de condiciones. La alianza cívica no puede negociar con la dictadura con más de 600 presos en las cárceles y un AK-47 en la 100, sino que el país debe estar sin censura y en libertad con el pueblo movilizado en las calles y sin represión. Y el gobierno, si de verdad el señor Ortega quiere promover un entendimiento nacional, tiene la obligación de hacer valer el respeto por los derechos constitucionales, lo cual también pasa porque el ejército de Nicaragua ejecute el desarme y el desmantelamiento de las bandas paramilitares. Y la negociación que todo el país y la comunidad internacional está demandando es sobre las reformas políticas para ir a elecciones anticipadas lo más pronto posible, facilitando la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que están inhabilitados política y moralmente para seguir gobernando. Y además, una negociación sobre la reforma a la policía, la fiscalía y la justicia, para que se pueda crear una comisión de la verdad y mecanismos creíbles para investigar y hacer justicia, para que los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en los últimos 10 meses no queden en la impunidad. Esa es la única negociación que le va a devolver al país la paz y la posibilidad de una recuperación económica sostenible con democracia.